hey hola tal amigos de youtube aquí rodrigo gamer comentando y estamos de vuelta con minecraft estamos aquí con un nuevo preguntas y respuestas a rodrigo bueno este es el primer que subo no nuevo si todavía es nuevo no es una miniserie que les traigo a mi canal que es un este y rodrigo porque está subiendo un vídeo este día que no te toca subir vídeos porque no los tengo subidos porque ayer salí y pues como siempre salió la build 10 y no le subí solamente rapidito en la noche grabar un solo vídeo diciéndoles de que aquí estaba la build 10 se lo dejé en el link de la descripción del anterior vídeo y pues éste pues nada este solamente quería comentar en que vamos a hacer una serie que se llama preguntas y respuestas y rodrigo según tuvo prometiste es el nuevo el vídeo de de minecraft extremos y ese vídeo lo voy a subir exactamente mañana que el vídeo que me toca mañana es justamente el que toca mañana y pues éste vamos a ver la primera pregunta me la hace el señor juan pablo angelia y me dije me dice rodrigo cuando hiciste tu canal y por qué y mi canal lo hice exactamente hace siete meses lo dejé por un tiempo por culpa de los exámenes por ingresar a la secundaria exámenes de ingreso a la secundaria y exámenes de sexto grado que nos dan este y por qué él dice me exactamente mi canal porque quería divertirme con ustedes y estar aquí comentando unos nuevos vídeos y pues éste también se supone que me voy a unir con unos amigos que no se quisieron unir tan rápido se dijeron esperar y ahorita está anthony craft que es el mi amigo que quiere subir vídeos está subiendo vídeos y pues otro que es que se llama en este momento no no me acuerdo cómo se llama pero este mañana voy a subir el link de su de su vídeo de su página de su canal y pues éste y la otra pregunta que es me dice desde cuándo empezaste del señor mario ruiz trejo que dice desde cuándo empezaste a jugar minecraft yo desde que jugué en minecraft era la versión 1.7 no era la 8.1 así la 8.1 la versión 8.1 esa empresa esa versión empecé a hacer mi mind el minecraft porque ese jugar de un amigo que se llama enrique se llama que es entre que unos compañeros de salón que me dijo oye rodrigo mira en el maestro te lo paso de violencia y pues éste empecé a jugar a jugar 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 y me gustó y pues nada desde ese tiempo la tercera pregunta y dice cómo te imaginas en youtube en un futuro que me la hace el señor emiliano valdera ramos bueno me imagino en youtube pues no me imagino un youtuber muy famoso famoso pues me imagino que pueda tener éxito por los por cosas que subo del canal subo variedad de este pues no sé espero que recomienden pues el canal que pues no me abandonen y que digan siguen disfrutando del contenido que tengo y si no les gusta pues que me recomiendan una cosa pues que me lo dejen pues aquí abajito en la caja de comentarios y que me los dejen y que me digan rodrigo me gustaría que subieras este vídeo rodrigo me gustaría que subiera este juego rodrigo que me gustaría así ustedes tiene es como su canal ustedes me mandan pues nada este me imagino que tenga muchos suscriptores y pues nada vamos a empezar con la quinta pregunta que me la hace el señor me la hace el señor iván carrillo me dice que te inspiró a hacer tu canal de youtube no me esté quien me inspiró dice bueno bueno pues la verdad me quien me inspiró se llamó esterdo y el mes fue el que él me inspiró a subir vídeos y me dice y que te inspiró de subir vídeos de subir vídeos es que me gusta porque puedo comenzar con conversar con este niños o muchachos como ustedes quieran desearles de decir conoce conocerlos y puedes tomar un poquito más a fondo de qué pues porque quiero estar con ustedes y pues este eso es porque porque yo quiero este porque yo quiero porque después me da una ilusión de algún día encontrármelos en la calle y pues este que me digan no mira ese rodrigo o mira míralo míralo si es rodrigo no pues me da una gran pero gran ilusión pues de encontrarme en la calle y eso de que me digan que me admiren pues me admiran mucho y pues este va la la sexta pregunta que dice pero me pregunto mario ruiz hijo que hiciste con tu primer pago de youtube pues nada este lo que busqué lo que pagué fue un editor de vídeo pero para profesionales fue en fueron 100 pesos que me pagaron dos simples vídeos que fueron de bueno dos editores de vídeos que fue el trim vídeo por algo así se llama no sé cómo se llama y el otro que se llama vídeo show pro la que celadito para poner nombres y esas cosas y pues eso es lo que pues eso lo que y en el otro vídeo en el otro pago que me dieron fue comprar el minecraft y pues nada esto ha sido todo de la y compártanlo con sus amigos y de la y para que sigamos siendo estrés con más frecuencia la haga y pues nada de la y compártanlo con sus amigos y nada chao